Como un escenario de reflexión académica sobre los procesos de transformación a los que se ha enfrentado la educación superior ante la pandemia y en el que las tecnologías digitales juegan un papel fundamental, así se desarrolló el panel de rectores en el marco de Educate 2020, con participación del rector Pablo Vera Salazar. Esta nueva normatividad que arrancamos en el programa Calidades de Todos nos llevó en primera instancia a tener el decreto 1330, donde se introdujo por primera vez el tema de los resultados de aprendizaje. Ya varias instituciones venían adelantando este proceso al interior. Y ese cambio que parece temporal de pasar de una evaluación numérica centrada en repetir cosas, pues yo creo que va a ser fundamental y que es de esos cambios que deben mantenerse en el tiempo para dar el salto, digamos, a una universidad 2.0 o a un modelo híbrido. Y yo creo que ahí el 1330, pues nos abrió la oportunidad para decir, mire, centrémonos no en los contenidos, sino en qué puede hacer el estudiante con esos conocimientos, esas habilidades y cómo esos resultados de aprendizaje se van entrelazando para a lo largo de la vida profesional desarrollar esas competencias profesionales y personales. A través de la moderación del viceministro de educación superior, los rectores plantearon retos de adaptación en currículos académicos, cambios organizacionales y la interacción de espacios físicos y digitales para fortalecer el aprendizaje de los universitarios. Hemos trabajado muchísimo en cambiar el chip de los modelos de evaluación de los profesores. Hoy en día, si queremos enfocar todo hacia los resultados de aprendizaje, tenemos que valorar cuáles son los problemas que es capaz de resolver el estudiante. Implementamos Unipaz Radiofónica, que fue utilizar la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio y poder formar estudiantes a través de educación radiofónica. Y de igual manera hicimos con Unipaz Innovadora, que era a través de televisión. Este encuentro ha sido propiciado por la Red Universitaria para la Educación con Tecnología, Red Únete, ASCUN y el Ministerio de Educación.